¿Cómo ha sido posible esto? Creo que fundamentalmente hay una decisión empresaria que tiene que ver con la rentabilidad. Nadie invierte si piensa que va a perder. Pero al mismo tiempo, y sabemos que el tema de la energía ha sido uno de los temas que se han abordado en este Congreso, ha habido también en materia energética en Argentina desde el año 2003 a la fecha, no solamente una gran inversión, sino una inversión planificada en pos de diversificar la matriz energética de la República Argentina. Y esta inversión de la que yo hablo es posible, por ejemplo, porque estamos realizando un nuevo cruce del Estrecho de Magallanes, desde la provincia de la señora gobernadora de Tierra del Fuego, que también nos acompaña, que nos va a permitir incorporar 7 millones y medio más de metros cúbicos de gas. Ustedes dirán, uy, van a ser emisiones con carbono, pero déjenme que continúo con el cuento. Y va a permitirnos llegar hasta 21 millones de metros cúbicos por día con más obras. Ustedes saben que los hornos de fundición, para que ustedes tengan una idea, demandan estos dos hornos el mismo consumo de gas que la ciudad de Córdoba, que es una de las principales ciudades de la República Argentina. Pero en unos días más estaremos abriendo la licitación de 1.015 megavatios de energías alternativas, en las cuales se han presentado ya más de 22 empresas, 400 megas aproximadamente de energía eólica, también en materia de biodiesel y también en materia de energía solar, contamos con abundantes cantidades de silicio en la provincia de San Juan, que también ha comenzado a desarrollar proyectos en este sentido. Pero también, en este tema del cambio climático, tenemos que ser serios y sinceros. Fundamentalmente sabemos que más allá de todo el esfuerzo que estamos haciendo en materia de energías alternativas, la utilización de combustibles fósiles va a seguir durante unos años, porque si no va a ser incompatible con el desarrollo de las energías alternativas. Y lo que necesitamos crecer para mantener el motor de la economía mundial y seguir generando puestos de trabajo, hacerlo en forma simultánea. Yo creo que también tenemos que ser sinceros y abordar el problema en su exacta dimensión. Esto muchas veces no se dice frente a un micrófono, porque no es políticamente correcto, pero bueno, por allí yo no soy políticamente correcta, y me gusta decir la verdad, decirle a la gente que se van a eliminar por completo las emisiones de combustibles fósiles. Todos sabemos que si al mismo tiempo decimos que tenemos que reactivar la economía mundial, con el grado de inversiones en economías alternativas, en el corto y mediano plazo, todavía falta un trecho largo que cumplir. Pero creo que lo que es importante es tener la convicción de que el problema existe, que hemos acelerado el problema. Usted decía recién algo, y aquí tal vez algunos ambientalistas me acusen de hereje, pero usted decía que hace 10.000 años aproximadamente la Tierra se lo... Es cierto. Algún día, si visitan Calafate, el lugar donde yo vivo, podrán ver los cerros arañados por los glaciares en su retiro. Cuando los glaciares se retiran, al final de la época de glaciación, arañan literalmente las montañas y se pueden ver como rayas que los cruzan. En ese momento no había emisiones. Creo que el hombre andaba con un garrote y corría la piedra de la caverna. Y hubo un fenómeno que tuvo que ver con este fenómeno climatológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos también conciencia de que hemos acelerado procesos que también deberíamos analizar ciertamente en el marco de, tal vez, criterios más científicos y más profundos aún que el tema de emisión de gases. Sin lugar a duda, grandes aceleradores del problema del calentamiento global, pero me permito desde aquí decir, tal vez, no la única causa que pueda conocer el hombre. El hombre siempre tiende a querer explicar todo y a querer saber todo. Esa suerte de omnipotencia que nos viene desde la ilustración. Y es bueno tenerlo porque uno siempre quiere saber todo y la razón parece que primará sobre todo. Pero por allí hay fenómenos que tienen que ver también con la evolución de ciclos evolutivos. Finalmente, quiero decirles que el próximo año, en la República Argentina, en Mar del Plata, estamos convencidos de poder esperarlos a todos en un mundo más responsable del que fuimos hasta ahora. Más responsable en todos los sentidos. Más responsables en materia climática. Más responsables en materia económica y financiera. Y en términos generales, para definirlo en una sola palabra, más responsables en términos sociales. Porque empresarios, políticos, dirigentes económicos, dirigentes sociales, tenemos la inmensa responsabilidad de hacernos cargos, más allá de las posturas que cada uno haya tenido frente a determinadas políticas, de que las tragedias y las equivocaciones o no equivocaciones, pueden calificarse de errores, pueden calificarse desde otro lado de políticas deliberadas, no son solamente fríos números de un balance o de la quiebra de una empresa. significan en la vida de millones de seres humanos de la posibilidad de seguir teniendo una vida digna. Porque tal vez un empresario que cierra una empresa pierde lo que ha sido la construcción de toda su vida. Pero créanme, cuando un trabajador, cuando una trabajadora recibe el telegrama de despido y se encuentra desvinculado de lo único que puede vivir dignamente, que es de su trabajo, la crisis económica entonces alcanza una dimensión humana y el nivel de una tragedia que excede a cualquier teoría económica, ideológica, más allá del mercado o más acá del Estado. Y es responsabilidad de todos hacernos cargos de estas cosas. Muchas gracias y los esperamos a todos y a todas el año que viene en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias. Gracias. Gracias.